Aplausos ¿Le apetece un cigarrillo? No, 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 gracias, dos jugos Ya es raro Un hombre que no fume Y que el humo no le moleste Ya es raro Usted como siga así Dentro de poco Tampoco le va a molestar mucho No, pues ahora Estoy con un tratamiento Para dejarlo ¿Sabe usted? O sea, que le molesta a usted El tabaco y lo quiere dejar ¿No? No, no, no me molesta A mí no El tabaco, nada Oiga, tiene usted una tos que Debe ser tosferina Oiga, la tosferina la tiene uno cuando es niño Se ve que yo no la pasé Y la estoy pasando ahora Oiga, y a usted el tabaco no le perjudica Cuando hace footing ¿Footing? ¿Qué footing? Usted no sabe lo que es footing No, no, no ¿Usted no ha visto a mucha gente en chándal Corriendo por las calles? Sí, lo veo yo por la mañana A algún vecino Digo, mira este que se la ha perdido No, yo eso no No, yo no voy a tener problemas con el footing Con el tabaco Porque no pienso hacerlo mi vida Yo eso no O sea, usted no piensa hacer footing No, a mí mi padre me dijo que el correr era de cobarde O sea, que yo no, no, no pienso correr nunca Ya, pero, bueno Pero el tabaco por lo... Debe ser el olor El olor que me perjudica Yo veo que le perjudica al tabaco Por si quiere usted dejarlo, ¿no? No, no Lo voy a dejar por no discutir con la gente Tiene usted problemas con la gente Sí, nos persiguen Nos persiguen a los fumadores No sé por qué Mi mujer, por ejemplo Bronca Calanía ¿Qué pasa? Pues mire usted que, por ejemplo Tú en ayunas no debes de fumar Y lo consiguió Dejé de fumar en ayunas Luego, después de las comidas No debes de fumar ¿Y? Lo consiguió Y después de... Lo consiguió Después de... Dejé el de Dejé el de Porque claro Es que hay que entenderlo Los no fumadores no lo entienden Pero un de Sin tabaco después No es lo mismo Yo lo entiendo Y no fumo Pero usted no sabe lo que es bueno ¿Por no fumar? No, por no de Por no de Bueno, pero el de ese que usted dice Yo lo hago Pero el de con el tabaco Es mucho mejor Es que es un placer Una caladita de... No, no, no Muchas gracias No, no Ya con el humo ya tengo bastante Luego también Otra cosa que me hace fumar O sea, que me perjudica El dejar de fumar Pero voy a hacer Es el avión El avión Tengo que coger un avión Y yo cuando tengo que coger un avión Cojo unos nervios Y el tabaco me lo... Es que el tabaco El tabaco me lo calma Los nervios No Pues no Llegas ahí Prohibido fumar No, primero Prohibido fumar Pero hay vuelos En que una persona Puede montarse en el avión Y en una hora y media O sea, los más largos De una hora y media Se puede fumar Nosotros no Lo peor, lo peor La hora y media Si fuera al principio Al principio fume Y luego no fume Aún Aún porque a lo mejor No llegas al final Pero al principio Cuando subes al avión Que es cuando llevas el mono Digo mono El orangután El chimpancé Un dinosaurio Mente a mí por el cuerpo Y sale la azafata allí A explicarte lo que hay que hacer En caso de accidente Te enseña así Las puertas de emergencia Que parece que haga Aerobic Luego se pone el salvavidas Y se lo hincha Algunas no hacen falta Pero no Se lo hinchan Y te dicen Por favor En caso de emergencia No lo hinchen dentro del aparato Fuera Fuera Tiran de un cordón Y se hincha Y si no va el cordón Dos cubitos Soplan y se hinchan ¿Y cómo se hincha? Bajando en el agua Soplando Eso me pone frenético Usted ha ido en un avión Y no encuentra usted Que es una gilipollez Eso de lo que hacen Del anuncio De salvavidas Digo yo Si usted vuela En la península ibérica ¿Dónde está el mar Para que el avión Americe? O va a americar En un río Ya me imagino Al gil y gil Con un río en el manzanares Menudo cabreo Pillaba No, no, no Oiga, entonces ¿Por eso también Piensa usted dejar el tabaco? Por eso Y por los taxis El carterito No fumen No fumen No fumen Si es un trayecto corto Si es largo Puede fumar Y ahogar el taxista adentro Por eso fumo Y luego por la gente Que ha dejado de fumar Qué cabreo Tienen los tíos Qué nervios No fumes Que es malo Y tú Estás podrido Jodido Te vas a prohibir fumar Y fumar ¿Y está usted empleando Algún sistema Algún método Para dejar el tabaco? Sí, sí Estoy en tratamiento Primero dice Lo que hacen todos Comer caramelos ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Me salieron unos dientes En las caries De tanto caramelo De verdad, ¿eh? No, ahora llevo ya La porcelana Sí, sí, sí Cada año me manda Esta un regalito A la Sabes tú quién te digo, ¿no? La señora del Ese, ¿no? Me manda La presley La presley me manda regalos Por hacer publicidad De la porcelana, ¿no? Y luego también Provelo de Bueno, los caramelos No le cuento final Pille una diabetes Galopante Que en el hipódromo De la zarzuela Queda el segundo Fíjate tú Fíjate tú Cómo sería la La patitis Y ha empleado Para, para Me vas a matar tú Antes que el tabaco Hombre, para ¿Y emplea usted Algún sistema más? Sí, bueno Fui a hacerme la compuntura Con un chino Ah, está bien Sí, está bien Sabe usted Es que la vida Tiene cosas rarísimas ¿Sabe usted El chino ¿Cómo se llamaba? Fumanchu Es que digo Si fumanchu ¿Por qué no voy a fumar yo? Le dije yo a chino, ¿no? Y entonces dije Compuntura, compuntura Alégrate todo Pinchacito, pinchacito No me he visto agujeros En el cuerpo El jodido de chino Bueno, pero el resultado ¿Qué tal? El resultado Que me salía el humo Por todos los agujeros Lo único Fumaba más Aspiraba más tabaco Óigame ¿Y no ha probado usted Esos parches Que venden en la farmacia? Que con un parche solo Usted aborrece el tabaco Eso no vale para mí ¿Cómo que no vale para nada? Eso digo yo No vale para mí Yo no le voy a engañar Porque yo soy una persona Preparada Para lo único que ha valido Ha sido para taparme Los agujeros del chino Es para lo único que ha valido No vale para nada O sea que no Óigame Entonces usted ¿Usted fuma una barbaridad Por lo que veo? Sí, yo Tres ceniceros diarios llenos Tres ceniceros diarios Más o menos Y la tos que tiene Los bronquios Estofar los bronquios No, pero eso es estofarina Estofarina Eso lo he dicho ¿Desde cuándo fuma usted? Pues desde que tenía 16 años aproximadamente Pues ya son años fumando Madre mía ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos años tiene? 21 Aplausos 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 Aplausos